La última con la que cerraremos el programa. Estamos en los momentos previos a la primera carrera. El premio Punto Radio, o sea, disputarse sobre la distancia de 1.600 metros. Como ven, salen de esa cola de apoyo en la recta de enfrente del río Oria. Participarán, es una carrera para Amazonas y Gentlemen, para jinetes no profesionales. Y serán seis los caballos que se van a dar cita en los cajones de salida. Ya se los presentamos. Soliste Ver, el número uno. Bilbo con el dos. Del Cosa con el tres. Melkor, el número cuatro. Spitten Peror con el cinco. Y Samana Blue, el número seis. Ahí tenemos a Pablo Grenilla, uno de los gentlemen que va a montar en esta carrera. Este es Jean-Philippe Bougon-Tier, francés, que viene. Este es Romain Martín. Aquí tenemos a Enrique Campo, Diego Sarabia y Diana López. Tarde y muy agradable, soleada, sin exceso de calor, sin bochorno. Tarde para disfrutar de las carreras. Ahí tenemos al número tres, en Del Cosa, el favorito. Caballo que reaparece ahora tras dos meses de estar parado por lesión en su última carrera en Madrid. Batió a Volcánico, que luego fue el mejor millero al ganar el Gran Premio Carudel. Con esa referencia debería de imponerse hoy. Ahí tenemos a los participantes de la primera carrera que están dando vueltas en torno a los cajones de salida a la espera de que se hice la bandera azul. En este momento se levanta la bandera azul y los seis participantes que ya están a las órdenes del juez de salida. Y aquí están los favoritos para esta primera carrera del Cosa, el número tres, cotiza a 2.30 y un dividendo muy similar a 2.50. Figura Bilbo, el número dos. Se da la salida a la primera carrera, el Premio Punto Radio, 1.600 metros. Son seis participantes. Carrera reservada para Amazonas y Yentemann para jockeys, jinetes no profesionales. Y Bilbo, el segundo favorito, que toma la punta con la chaquetilla verde. Primero Bilbo en segundo lugar. Galop al número uno de Solisteber. Tercera posición, vemos al número seis de Samana Blue en cuarto lugar en Melkor. Quinta posición para Spide Emperor. Y el último lugar, el favorito, el número tres de Delcosa, que cierra el grupo ahora. Grupo que comanda el número dos de Bilbo. Primera posición para Bilbo, a la mitad de la recta del Río Ori. Primero Bilbo, segunda posición para el número uno de Solisteber. Tercero es Samana Blue, cuarto lugar para Melkor. Ahora progresa por fuera de amarillo. Avanza el favorito, el número tres de Delcosa, por los palos en último lugar. Se ve encerrado el número cinco de Spide Emperor. El grupo ahora que se relaja, bajan la velocidad, entran muy, muy, con mucha cautela, muy despacio en Bugatti. Comienzan a girar la curva de Bugatti con Bilbo en primera posición. Se pone a su par, le lanza el ataque el número uno de Solisteber. Solisteber que quiere tomar la punta junto a él, Bilbo. Desembocan así en la recta final. Recta final con Bilbo por los palos. Por la calle dos Solisteber. Ahora por fuera viene rematando de amarillo el favorito, el número tres de Delcosa. También se abre Samana Blue, lo quiere hacer Melkor. Aguanta todavía Bilbo en primera posición. Por la calle uno se quiere colar Spide Emperor. Aguanta Bilbo. Segunda posición para Solisteber. Por fuera viene ahora azul Melkor. Quiere venir Delcosa pero le cuesta. Aguanta primero Bilbo. Primero Bilbo. Se abre Bilbo muchísimo. Se abre hacia las tribunas. Por dentro ahora viene Melkor. Melkor de azul por la calle central. Por fuera Bilbo. Va a ganar Bilbo a pesar de haberse abierto. Va a ganar Bilbo. Gana Bilbo. Gana, 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 gana. Ganó Bilbo. Segundo Melkor. Tercero Spide Emperor y en cuarto lugar Delcosa. Ganó Bilbo con la monta de Pablo Gredilla. Preparación de Guillermo Arisco Reta. Dando el triunfo a la cuadra Río Aulencia. Bilbo por fin consiguió su primer triunfo. Había disputado dos carreras aquí en Iscipódromo San Sebastián. Demostrando gusto por ella. Había conseguido dos segundos puestos. Y hoy por fin le tocó ponerse la corona de Aurel. Por fin consigue su primera victoria. Su triunfo. A pesar de que en la recta se mostró un tanto ingobernable. Se fue abriendo hacia el exterior. Aquí tenemos como entra a la recta por los palos. Y finalmente es el que termina más abierto de todos. Ahí viene Bilbo junto a él. Solís de Ver. Luego se abrió muchísimo para acabar cerca de las tribunas. Segundo Melkor. Tercero Spide Emperor. Y en cuarto lugar Delcosa. Ahí tenemos a Pablo Gredilla con Bilbo. Acaricia a Bilbo. Ya tenemos el primer ganador para la Quíntuple Plus. Ganó Bilbo el número dos. Era el segundo favorito en taquillas. Y aquí tenemos cuando se le empieza a abrir. Se va abriendo hacia el exterior. Ahí se cambia el látigo de mano. Le quiere rectificar a Pablo Gredilla. Tocando con la izquierda. Impide que se siga abriendo más. Pero... Irreconducible. Se fue a la sombra. Se fue buscando la sombra que hace muchos gol hoy. Y este es el orden provisional de llegada de la primera carrera. El premio Punto Radio ganó Bilbo el número dos con la monta de Pablo Gredilla. Segundo fue Melkor el cuatro con Diana López. En tercer lugar Spide Emperor el número cinco con Román Martín. Y la cuarta plaza para Delcosa el tres con la monta.